Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Me vais a ver que hablo raro, estoy con la ortodoncia invisible y todavía no me acostumbro demasiado, así que si me notáis rara, que pronuncio raro, ya de por sí yo no es que hable muy bien, pues si le añades esto, pues ya la hemos cagado. Pero bueno, espero que me entendáis bien. Venimos con un vídeo de productos terminados especial limpieza hogar. A ver, aquí no hay nada en comparación con todo lo que gastamos, imaginaos una familia numerosa, pues la que tengáis familia numerosa sabe lo que se gasta. Pero es que yo llevo meses para hacer este vídeo, ¿qué pasa? Que al final termino tirando cosas, algunas las he guardado, otras las he tirado, e incluso vais a ver cosas aquí que ya ni están, que han cambiado el formato, y todo se debe a esto, que voy guardando y guardando, luego voy tirando, luego a lo mejor le digo, ¿sabes? Cuando termines esto me lo guarda y lo tira. Entonces hay cosas que he gastado, que os quería enseñar y que no tengo en el envase. Pero bueno, lo que voy a hacer a partir de ya, me quito todo esto, que tengo aquí un montón de cosas, empiezo desde cero y ya todos los meses voy a ir guardando cositas que vayamos gastando, incluso de alimentación si nos gustan, de todo un poco, ¿no? De limpieza, de todo, de belleza, de bebé, de todo, ¿vale? Así que bueno, este vídeo va a ser limpieza hogar, no hay muchas cosas, hay poca cosa, pero bueno, os lo enseño y os voy a hacer otro de higiene personal, champú, bebé, de todo, ¿vale? Así que bueno, empezamos, he gastado los borradores mágicos de Mercadona, yo no sé a vosotros, pero a mí esto me encanta, es súper útil, sirve para quitar un montón de manchas de un montón de sitios que no se quitan, te deja también los zapatos miguelados, he gastado no uno, he gastado mucho más de uno, pero bueno, os guardé un papelito para que lo tuvierais. Y bueno, qué deciros que yo creo que no sepáis, es barato, tiene dos lados, uno rugoso y otro blanquito, aquí te ponen que sirve para dibujos de los niños que te hacen en las paredes, los sofás y esas cosas, para el rodapié, para los zapatos, para el suelo, pues para un montón de manchas, en puertas, paredes, suelo, rodapié, azulejos, muebles de jardín, material deportivo, y nada, pues son unas esponjitas, yo lo que hago, las voy cortando para no gastar una entera del tirón y no se ponga fea, las remojas en agüita, le das primero por un lado, luego por el otro, y es maravilloso, maravilloso, incluso me ha quitado arañazo del mueble de salón, que yo tengo un mueble de salón, la parte lacada es blanca, es una caca, nunca más compraré algo así, madre mía lo que se aprende de los primeros muebles que compra al resto, ¿no? Si yo alguna vez me cambio de casa, os aseguro que la mitad de las cosas que tengo, no las compraría, pero bueno, incluso arañazo del mueble lacado me lo ha quitado, me ha quitado un montón de cosas, así que lo recomiendo, lo seguiré comprando una, dos, tres y mil veces más. Luego tengo por aquí los eliminadores estos de olores, que como veis, fijaros si hace tiempo que tengo los dos formatos, el nuevo y el antiguo, maravilloso, a mí me parece que es maravilloso, huele genial, a mí me encanta el olor que tiene, es de bosque verde, igual de la marca de Mercadona, hay muchas cosas de Mercadona aquí como vais a poder ver, y me gusta mucho, creo que este es el antiguo y este es el nuevo, si no me equivoco, no estoy segura porque ahora estoy usando el rosa y otro que tengo y no estoy segura de cuál es el nuevo o el antiguo, yo creo que este es el nuevo, pero bueno, no me hagáis mucho caso. Y va genial, para todo, todo tipo de olores, para echarlo como ambientado en las telas, los tejidos, todo, es maravilloso, a mí me encanta, me encanta. Mira, os pone aquí que está indicado para alfombras, cortinas, sofá, olor a tabaco, camas de mascota, etc. Y doy fe de que es maravilloso. Así que bueno, he gastado dos, en realidad he gastado más, pero bueno, tengo dos botes, uno de cada modelo. Cuando termine el rosa volveré a este porque es que me gusta más que el rosa, el olor es a limpio, me huele un poco al suavizante azul, al flor, me encanta. Voy a seguir con cositas de Mercadona, mira, el multiuso este perfumado es como una imitación del Tres Brujas, ahora lo han cambiado el formato, pone que he secado rápido, lleva alcohol y pone que hay brillo sin rastro. A mí me gusta mucho, de los que he probado es el que más me gusta, yo lo uso para todo, para limpiar hasta la mesa del salón, para todo. Y huele genial. Y ahora el formato nuevo es este, que también lo tengo, que le han cambiado, como veis, la pistola, pero es igual. Es el mismo producto multiuso perfumado de Mercadona. Barato y va muy bien. La verdad es que yo el de la Bruja no lo he probado, seguramente pues será mejor, pero bueno. Este va muy bien y a mí me gusta mucho. Y de verdad que deja un olorcito al limpiar, que súper bien. He gastado esto, que bueno, lo veis que tiene producto, pero porque yo le he puesto jabón de tipo Fiery, bueno, creo que es Fiery el que lleva, que aquí lo mezclo con un poco de agua y así sale mejor y lo reutilizo. Pero ya en cuanto lo gaste, pues como veis, está para tirarlo. Tengo ahí otro bote, que está del producto original. Esto es también de Lip Plus, ¿vale? Es un neutralizador de olores, el producto es verde clarito, verde tipo así, más o menos un verde así, verde amarilloso, verde limón, ¿vale? Y me encanta. Es especial cocina, ¿vale? Lo podéis usar para lavaros las manos si se os queda algún olor de algo. Muchas veces hay productos de silicona que se queda en el olor. Hay las tapas muchas veces de la olla GM, coge olor, pues esto se lo quita. Cualquier cosa que tengáis, está todo como húmedo. Cualquier cosa que tengáis que se le quede un poco de olor, esto se lo quita. Pero se lo quita de verdad, es maravilloso. Incluso lo dejan un poquito en remojo con esto y va súper bien. Ya os digo que este producto no es Fiery, que ya en cuanto lo gaste lo tiro porque está asqueroso y tengo ahí otro bote nuevo. Y bueno, yo lo reutilizo y pongo aquí eso, un poquito de Fiery con agua y lo uso y va muy bien. Pero bueno, que lo seguiré comprando, que a veces se me ha gastado lo compro porque es que va muy, muy bien. Luego he gastado un mogollón de fregasuelos. Qué coraje no tenerlos porque había algunos que me encantaban de Carrefour, maravillosos. El de Ciclín Azul es maravilloso, me chifla. No lo tengo, lo he tirado. Lo he tirado. Y de Mercadona también he gastado multiusos con amoníaco de limón que me encanta. Bueno, he utilizado un montón de productos. Así que lo siento, cuando lo vuelva a comprar y lo gaste os lo enseñaré. De todas formas ya sabéis que yo en las compras, o no siempre porque muchas veces hago solamente compras de 3 o 4 cosas de limpieza que me hacen falta. Pero en las compras suelo enseñar productos y os digo si me gusta, si no me gusta. Pero bueno, aquí es realmente cuando se ve, cuando se agota el producto de verdad que lo he usado y ve si de verdad va bien. Luego, el quitagrasa este también he gastado como mil. Me encanta. Este quitagrasa me encanta. Es perfume de limón, también de bosque verde, de Mercadona. Sin espuma. Y va genial. Me encanta este quitagrasa. ¿Vale? Así que lo recomiendo muchísimo. De igual, económico. Y va genial. Es que no sé qué deciros más de un quitagrasa, pero va muy bien para la campana, para la misma vitro, para limpiar la cocina, para todo. Me gusta mucho. ¿Vale? Así que seguiré repitiendo. Más cositas. Tengo por aquí esto. Bueno, esto no es limpieza. Pero bueno, lo meto aquí porque luego de perfumería y de droguería tengo demasiado. Así que ya que estoy, lo meto. El jaboncito este para los niños me encanta. También es de Mercadona. Y es que huele a chupachup, collas, de toda la vida. Me flipa y a ellos les encanta. Lo volveré a comprar, seguiré comprando. Y va muy bien, barato, huele genial. Y yo muchas veces, a mí lavar las manos, sí, a ver que huela. ¿Sabéis? Es como la prueba de que se han lavado las manos de verdad y que no me engañen. Y le huela las manos y huela a... No me podéis engañar, vamos, huele a carapelo, a chupachup. Perdón, collas, de toda la vida. Y está, vamos, increíble de olor. Me encanta. Más cositas, esta alergía con detergente limón desinfectante de 2 litros. Yo también he gastado, he gastado, he gastado. He gastado también, yo que sé, 10, 20, o sea, todas, ¿vale? Y nada, esto lo puedo usar para lo que quiera. Para los baños, para el suelo de la cocina, para la terraza también lo usamos mucho. Y limpieza y desinfección. ¿Qué os voy a decir? Que va muy bien. Luego por aquí, otro ambientador. Este, ni fu ni fa. Este es de Lidl. Este ni fu ni fa. Es la fresca, es como marino, ¿vale? Ni fu ni fa. No creo que lo vuelva a comprar. Teniendo los del Mercadona, que es que me gustan 5 veces más, no creo que lo vuelva a comprar. Ahora vamos con unos ambientadores. Este, ¿vale? El de Fruit Company, de fresa de nata. Una pasada. Es que todavía hasta huele. Está súper vacío desde hace mil años. Y es que todavía huele y todo a las varillas. Pero bueno. Huele a acercártelo, ya no es como antes que tú lo ponías y entrabas a la habitación y olía que te querías comer en la habitación. Me ha encantado. No era muy caro, no sé si estaba 2 o 3 euros, no me acuerdo muy bien. Yo lo compré en un... Ay, ¿cómo es? Un Cash Fresh, ¿vale? Un supermercado Cash Fresh. Pero lo hay en Carrefour y lo hay en Primor, ¿vale? Me ha gustado muchísimo. La única pega es que es muy pequeñito y se agota en nada. Pero es que huele. Merece mucho la pena. Tengo que probar más olores. Ya me habéis dejado vosotros alguna sugerencia en otros vídeos. Así que dejadme más sugerencias si habéis probado alguno. Y me gusta mucho. Me ha encantado. Luego, siguiendo vuestras recomendaciones, me cogí esto de la misma marca, de fresa y nata. Esto no me ha ido bien. No sé por qué. El caso es que yo lo compré. Y esto es para los armarios, para los cajones, ¿vale? Yo lo compré. Olía que te caga nada más que... O sea, con el plástico y todo puesto. Creo que me costó un euro, super barato, y lo cogí en Primor. Esto está en mi Primor. En la entrada, a mano derecha, suele haber cositas de urneuro, cositas así, mucho rap, ¿no? Pues esto suele estar ahí. Había otros olores, pero bueno, yo quería el de fresa y nata porque me gustó tanto el ambientador que quería el de fresa y nata. A mí no me ha ido bien. A ver, yo creo que es que yo metí la pata. Porque esto tiene un plástico que ponía que se quitara el plástico y se colgara. Y yo, sin querer, rompí el envoltorio, ¿veis? Esto está lleno de piedrecitas. ¿Vale? El caso es que si me acerco mucho, todavía huele algo. Pero a mí no me ha olido en los armarios. A mí me decíais que abrías el armario y te olía fresa y nata que no vea, que te olía la ropa, que los cajones igual. A mí no. Y yo creo que yo, creo que es que yo metí la pata y al abrirlo me lo cargué. Y ya no olía igual. Así que bueno, esto es eso. Se lleva el lacito, se cuelga en los armarios. Y en los cajones pues también se pone y dicen que huele muy bien. Desde luego que esta marca huele genial y no me extraña que lo huela bien. Pero yo creo que es que yo al abrirlo o se secó o no sé. A mí no me ha hecho nada de efecto. Yo abría los cajones y no olía nada. Así que bueno, no sé si recomendaroslo o no. Porque no sé si lo he utilizado bien. Entonces tendría que comprarme otro para probar. Pero ya os digo que vale un eurillo o una cosa así y en Primor lo tenéis. Y supongo que en más sitios también. Que también estarán en Carrefour y en un montón de sitios. Luego me enviaron este ambientador de la rebotica. Ni fu ni fa. No me ha hecho mucha gracia. No olía... Yo lo tenía en la entradita. No olía la entrada y no... No era un olor que tú dijeras. Mmm, qué bien huele. ¿Sabéis? Ni fu ni fa. Y luego este era de líder. Este no me acuerdo de qué era. Esto lo he enseñado alguna vez pero no me acuerdo de qué era. Creo que este era de naranja. Pero no era el que huele bien. Habí dos. Sacaron uno tipo para Navidad. Que era como más cuadrado el bote. Y negro. De naranja y canela. Y eso olía... Vamos, toda la habitación, toda la casa. Y en trabajar en la casa le olía como amantecado. Ese lo tiré. Pero bueno, me habéis oído hablar mucho de él. Sobre todo por Instagram. Que por cierto, si no me seguís, os dejo muchas recomendaciones. Ahora también estoy haciendo recomendaciones de limpieza. Os he creado una carpeta. Y bueno, os recomiendo que os paséis porque allí os cuento muchas cosas a diario. El que yo os digo de naranja y canela, que era un bote cuadrado negro. Ese era maravilloso. Pero bueno, no lo puedo enseñar. Y este también era como de naranja. Pero no, nada que ver. No olía nada. Y nada, es que no. Es que ni acercándote. ¿Sabéis? No olía ni acercándote. Y ya está, familia de lo que es limpieza y hogar así más profundo. He terminado. Ahora os voy a grabar otro vídeo que lo veréis otro día. De cosmética, droguería, etcétera, etcétera. Que tengo aquí una bolsa hasta arriba. Igualmente ya os digo que la mayoría de las cosas la he tirado. Porque es que me impaciento. Nunca saco el momento para grabarlo. Y me da coraje, joder. Porque estos vídeos son útiles. Realmente es cuando se ve si los productos son buenos. Cuando no lo termina. Y es cuando tienes una opinión realmente fiable. Si os gustan este vídeo. Pues os voy a pedir que me ayudéis. Que me dejéis vuestros likes. Vuestros comentarios. Porque grabar vídeo y que no haya interacción. Pues no mola. Así que os pido que me dejéis vuestros comentarios. Si os gusta este tipo de vídeo. Yo de todas maneras me gustaría seguir grabándolo. Así que espero que os gusten. Yo empecé a grabar estos vídeos. Cuando empecé con el canal. Hace casi 5, ¿no? Hace 5 años ya. Madre mía de mierda. Cómo pasa el tiempo. Empecé a grabarlo ahí. Luego pues eso. Van pasando los años. Y quería retomarlo. Y bueno. Pues ya lo retomo sí o sí. Así que nada. Familia. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.